Estas son las mañanitas que cantaban, rey de amigas, que las juntamos a ti. Quien piensa que quien despierta, mirará que amaneció, queridos cantan, la luna llace. Quien piensa que quien despierta, mirará que amaneció, queridos cantan, la luna llace. Quien piensa que quien despierta, mirará que amaneció, queridos cantan. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. 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 Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti.